¿Está la gobernabilidad garantizada? ¿Está el secretario de gobierno con la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal atendiendo precisamente la parte 1 del protocolo que es dialogar con los que están bloqueando? ¿Tenían ustedes conocimiento del operativo? Generalmente estos operativos que se realizan por los grupos especiales de marina son operativos que no necesariamente informan o comentan con el gobierno del estado. Gracias señores. Gracias.